Este día los participantes tendrán el primer acercamiento con los autos que pondrán a prueba durante los 13 capítulos del Rally Volkswagen. Hola, soy Mariano Ecija, gerente de Relaciones Públicas de la marca Volkswagen en México y los voy a acompañar a lo largo de este rally. Hola, soy Jimena Sobrero, soy conductora, bloguera, me gustan los retos, entonces creo que este reto va a estar increíble. Soy Lola Villegas, actriz y conductora, y estoy muy contenta de experimentar esta nueva etapa de corredora de autos. Bueno, yo soy Diego Alfaro, soy conductor, bueno, menos a su misión creer. Me considero muy hiperactivo, tengo que estar siempre haciendo algo. Soy Chano Jurado y me defino como un tipo aventurero. Pues espero muchas cosas de este rally, son unas navesotas en las que vamos a estar, que qué mejor que probar cada una de ellas. Yo espero de este rally, de entrada de divertirme, la verdad es que sí tengo la firme mentalidad de ganar. Mis expectativas son divertirme y ganar. No, no es cierto, no, sí es cierto, ganar. Divertirme, la verdad es que me da igual el clima, soy súper adaptable. Pues muy bien, llegó el momento de la verdad y pues vamos a ver cómo van a estar conformados los equipos. Si pudiera escoger, me gustaría que me tocara Lola para demostrar el girl power, pero de pareja puede ser que me iría por Chano. Me gustaría que me tocara con Jimena para ser como mujeres contra hombres, sería una dinámica divertida, woman power. Definitivamente Chano no, por favor, Chano no, Chano no, Chano no. La verdad es que todos me quedan increíbles, pero en particular me daría mucho gusto estar en el equipo de Lola. Ya había tenido oportunidad de trabajar con ella antes. Pues vamos a ver quién se queda en el equipo número uno. ¿Listos? Lola Villegas al equipo número uno. La segunda persona es... Chano Jurado. ¡Veada! Lo logré, la invoqué, Lola es de mi equipo. Chano. Pues me tocó con Jimena y pues está chido, ¿no? Ya nos conocemos, somos carnales. ¡Ah! ¡Me tocó Diego! Estamos listos para empezar el Rally Volkswagen. Diviértanse, que ganen mejor, muchachos. Bueno, los participantes van a estar manejando nuestros vehículos más divertidos. Por ejemplo, el Beetle edición especial 50 aniversario. El Vento TDI turbodiesel. El Jetta GLI en su edición 30 aniversario. Iguan es nuestro SUV ligero. El Gol es nuestro auto de entrada a la marca. El Touareg es nuestro SUV de lujo de la marca. Passat V6 es el líder del segmento. Es muy importante que sepan que se pueden involucrar, mandar unos mensajes. A través de las redes sociales. Y además, el que más esté ahí dándole al Twitter, se va a ganar un premiazo al final de la temporada. Así es, estilo de Efe y Fox Vanya se van a poner bien guapos.